de esa cuarentena, la crán. ¿Cómo va? A ver. Bien, chico, acá estoy, ¿viste? Me agarró la cuarentena. Lejos de... Ah, yupi, acá me alcanzan el papel picado. Menos mal, yupi. Menos mal, me agarró justo con mi suegra, con mi mujer. ¿Vos sabés qué? Mi suegra me visita, la buena que me visita nada más que dos veces por año. Sí. La mala se queda seis meses. No. Y recién había llegado cuando empezó la cuarentena, no me digas. Justo, justo. Y la tengo acá, mi suegra. ¿Vos sabés que se llama Lucía Fernanda? Yo cariñosamente le digo Lucifer. No. Y bueno. Sí, pero bueno, buena onda. Mi mujer dice, a la crán, ¿dónde pusiste el libro Cómo vivir 100 años? Lo escondís, que hoy está tu mamá. Pero bueno, acá estamos. Y le digo, usted es una mujer sincera. Me dice, ah, por la mirada, no por los bigotes. No. Pero bueno. Son cosas que pasan. A veces mi mujer se pone de mal humor con la cuarentena, mil va. Y sí. Me dice, ay, a la crán, hoy es nuestro aniversario y no me dijiste nada. Bueno, para que veas que no te guardo rencor, mi amor. No, pero... Así no ayudás a la crán. ¿Cómo no se va a enojar? Es verdad. Vos sabés que me está faltando tacto. Yo me doy cuenta, vos me tendrías que enseñar a tener tacto con mi esposa. Viene y me dice, a la crán, por primera vez me ves sin maquillaje. Decime, ¿cuántos años me darías? Y la verdad, yo te daría cadena perpetua. No. Justo en esta época, en el que las mujeres están preocupadas, bueno... Todo mal, no nos podemos arreglar el pelo, no podemos ir a la peluquería, no nos podemos arreglar las manos. Es un momento difícil para las mujeres que somos coquetas. Y ¿sabés qué hace? Mila, mi mujer come, se la pasa comiendo. Todos hacemos lo mismo. Por primera vez cumple con las 32 comidas que recetan los médicos. Es que es un momento tremendo para cuidarse. La crán es muy difícil, viste que uno está en casa y ahora que comemos y cocinamos una cosita... Yo quiero hacer una pregunta, la crán. Picamos algo. El tema del papelito picado, me imagino que lo levantarás vos o también mandás a tu suegra y a tu mujer a limpiar un poco ese rinconcito donde estás haciendo el show. No, si me hacen trabajar a mí, Mariano, me hacen hacer la cama. Está muy bien. Andá, la crán, allá en la cama. Le digo, bueno, mi amor, pero la sábana con elástico es grande. Esa es mi tanga, idiota. No, pero está tremendo este hombre hoy con los chistes. Pero qué barbaridad, Anabella, a ver. ¿Qué hacemos con la crán esta mañana? A la crán. A la crán. Bueno. A la crán, ¿cómo estás? Escucho hablar de tu suegra, de tu mujer, pero te falta el tema de los chicos, que están todo el día en la casa. ¿Cómo estás haciendo? Es verdad, y se me complica con los chicos. Vos sabés que digo, che, puede ser que en casa soy el último en enterarse de todo. ¿Te parece, papá? ¿Qué, soy tu papá? Él dice, feliz día del abuelo. Él digo, si yo no soy abuelo, sorpresa. Mi amor, ¿quién es el padre? ¿Qué sé yo? Si vos no me dejas tener novio. Fito, ¿te imaginás vos que te venga tu hija mayor con algo así como el chiste de la crán? No, por favor. A mí lo que me gustaría es que a la crán ponga una cámara en esa casa, porque me imagino que va a haber escenarios casi entre la comedia y la tragedia. Viste que hay un lugar, un punto de encuentro, ¿no? Sí, tal cual. Es complicado, es complicado. Viste que uno dice a la crán, qué mal que la estoy pasando. Mi mujer se quedó varada en Cancún. Le digo, bueno, hay cosas peores, la mía volvió. Pero bueno, son cosas que pasan. Totalmente. Fede... Aparte, acá la inseguridad, que digo, está tremendo, ¿eh? Robaron la ortopedia. ¿Cómo que la robaron? Se llevaron gamba y media. Y yo estaba caminando, me saltearon, me pusieron un fierro, y me dice, a la crán, dame toda la plata. Le digo, ¿qué te voy a dar, hermano? Con esta malaria, no tengo un mango. Decímelo a mí, te estoy apuntando con una canilla. Fede, sumate la charla con a la crán desde tu casa. Sí, le quería pedir algún consejo de convivencia, pero tengo miedo de lo que me puede decir. Sí, está bien. Pero acepto... Si querés terminar separado, divorciado, Fede, es un tema tuyo, sos libre. Sí, por eso. Tenés que sorprender. Mirá, una cosa, el otro día yo sorprendí a mi mujer con flores. Me dice, ah, ¿con claveles? No, flores es el sodero. Pero bueno, eran cosas que pasaban antes de la cuarentena. No, no, nos llamamos bien. La verdad, son cosas que... Aparte, te digo, yo estoy en una fiesta de casamiento divertida. Vos sabés que se escucha, che, qué fea que es la novia, parece un tipo. Escúcheme, está hablando de mi hija. Disculpe, no sabía que era el padre. No, soy la madre. Yupi. Papelitos alacrán, dale. Dice, Manolo, ¿cuánto pesás exactamente? Bueno, 78 kilos, 100 con los lentes puestos. ¿Y qué? ¿Y sin los lentes? Y no sé, no veo la balanza. Dice, Manolo, ¿hace mucho que no tenés un accidente con la motosierra? ¡Uh, cuatro años! Se tira en paracaídas y bájalo más bien. Y atrás se tira uno que no se le abre, pasa al lado. ¡Ah! Dice, ¿ah, querés jugar carrera? ¡Yupi! Alacrán, gracias por hacernos reír. Gracias por hacernos reír este rato. El humor ayuda muchísimo. Gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad. Gracias.